En ese programa Vamos a agarrarlo parejitas, señoras y señores De la música romántica para bailar, para gozar hoy A la manera y al compás, el sonido de la sombra Tómame, bésame, acaríciame Producciones El Greyas Y ya Para Sabon Zavala Mírame, escúchame, óyeme Ataríciame Y su hermana La sombra Qué bonita canción, saludos para la organización FMI Toda la banda en la lupita y esconde el famoso mañe Háblame La sombra Para el paquita y en el cielo todos los mulas De la veinticinco a mi canal en Sosaña La sombra Y en el cielo todos los mulas La sombra Así La sombra Y en el cielo todos los mulas Y en el cielo todos los mulas Descansa Descansa y relájate Para el macerrán La sombra La sombra La sombra Y en el cielo todos los mulas Y en el cielo todos los mulas La sombra, tú eres mi amor, para el vapor, yo soy Tantinas, mi compadre, la sombra, yo soy el cielo, de mi mar, el sonido sensación Colombia, el diatrisco de los hombres, el desmadra monitores, la sombra, y yo soy tu amor, todos los intrépidos locos por M, la toxia, la hermosa y bolsita Roldán, famos secretos, dice, dice, mi compadre, Danelo, su hermosa Dios Martín, famoso pollito, para amigos San Pabrito del Ponte, siempre la sombra, acaricia. Llegaron las chicas de la sombra, la hermosa Samantha, la pequeña Karime, siempre, pero siempre, la sombra, y yo fui tuyo, la pequeña Eli, siempre la sombra, papi, de corazón, La sombra, y yo fui tuyo, la pequeña Karime, siempre la sombra, y yo fui tuyo, la pequeña Karime, siempre la sombra, El chompechito, ya la usa la banda, la sombra, papi, de corazón, La sombra, y yo fui tuyo, la pequeña Karime, siempre la sombra, y yo fui tuyo, la pequeña Karime, siempre la sombra, Si no de mi sobrino favorito Siempre La sombra El famoso Boris o Moyanet Más otros carita la bella La sombra Qué bonito tema mis amigos La música sabrosa